¡Muy bienvenidos a todos! ¿Qué pasa? Soy NexuHD Bienvenidos a un nuevo canal Hoy estamos en un nuevo vídeo Hoy, chicos, es un vídeo muy especial Porque estamos con nuestro amigo ¿Qué hace tiempo que no vemos? ¡Nuestro amigo Churches! ¿Qué tal estás, guapetón? ¿Cómo están, Nexu? ¿Qué te ha pasado todo este tiempo, hijo mío? ¿Dónde estás metido? Esto es en una cueva, tío Una cueva, una cueva En la cueva de mi ojete Bueno, hoy estamos aquí con Churches Porque vamos a leer un fanfic Que nos hicieron en 2015 Nos han hecho varios Pero este, concretamente Me ha parecido muy gracioso Porque está, entre comillas, bastante bien escrito Se lo voy a leer así Muy cariñosamente Se lo voy a leer, ¿vale? La foto del fanfic Porque es una portada como un libro Es... Es que es gracioso Es... Es un atardecer, ¿vale? Un atardecer muy naranja Sales tú, sale una foto tuya Que parece que este es bizco No, no, no Y después Salgo yo detrás Justo detrás tuyo Con cara como de... Mmm... Te voy a meter en todo, guapetón ¡Ja, ja, ja! ¿Qué dices? ¡Toma, nena! ¡Toma, babo! ¡Ja, ja! Pones una cara como de... Mmm... No me está gustando Pero... Pero vale ¿Sabes? No sé, bueno O sea, van por ahí los tiros Sí, van por ahí los tiros Que te has aviento el culo En el... En el fanfic No te va a gustar el título, Chulches No te va a gustar el título Se llama... One shot One shot Esta es la hermosa historia Del... Del Chulches Y de Nexus HD Eh... Venga, vamos a leerlo ya A ver... Ponente paréntesis Aviso El Chulches habla como español Y como Mangel Algo por el estilo Es que yo... ¡Ja, ja, ja! Dice, es que yo no sé hacerlo Así que escribo normal ¡Ja, ja, 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 ja! O sea... Andaluz, ¿no? Sí, Andaluz Andaluz Bueno, gracias por la aclaración ¿Cómo no me lo creo? Espera, es que... Espera, es que... No iba a hacerlo con mi entonación Eso se quedó, ¿no? ¿Cómo...? Es que no sé cómo hacerlo con mi entonación, Chulches No sé cómo es posible ¿Cómo es posible? No sé... Bueno, da igual ¡Ja, ja, ja! A ver, voy a hacer lo normal, tío Ya está Yo que sé... Como no me lo creo para nada, tío ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué me he enamorado de ese gilipollas? ¿Por qué Nexus y no otro? ¡Ja, ja, ja! O sea, estoy enamorado de ti Eres tú Enamorándote de mí Pero ahora que lo pienso Es lindo Es gracioso Aunque me mata en el GTA V El muy gilipollas Y me trollea Y mil cosas más que me hace O sea, estoy enamorado Estás enamorado de mí En principio estás enamorado de mí, ¿vale, Chulches? Estos somos tú y yo Yo sería el de la derecha Y el de la izquierda Que lo tienes en el culo, ¿sabes? Así como te lo voy a dejar ¡Ja, ja, ja, ja! Ok Pero a pesar de eso Me encantan sus gilipolleces Ah, la gracia que le pone a cada vídeo Ahora entiendo cómo me enamoré De ese retrasado mental Bueno, basta ya de los insultos ¿No, compañero? ¡Joder, macho! ¡Me está dejando! ¡Llegamos cinco hiles y cuatro hiles en insultos hacia mí! ¡Me cago en la leche, joder! Ahora me lo arroyo ¡Qué raro! Ahora que lo pienso El Chulches anda algo perdido Me dije mientras esperaba A que se subiese un vídeo que edité para YouTube Sería mejor que lo llame Agarré el celular Y esperé Hola, Chulches Hijo de puta ¿En serio? ¡Joder! Me avanza así y te vuelvo, ¿sabes? Es que... Es que... Es que va muy a saco, ¿sabes? Hola, Chulches Realmente no sé por qué me pasa, ok Ok, 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 ok Tengo un lío en la cabeza Tremendo, chaval Escucha Ahora voy para tu casa ¿Qué ves? Así hablamos un poco Dije Fri ¿Tú vienes a mi casa? Sí, que yo voy a tu casa, ¿vale? ¡Que no! Me dijo gritando Y encima tuve que alejar el teléfono de mi oreja ¿Por qué no? Me sentí mal Es que... Es que yo he... Sabes... Que... Dale, te espero Y cortó O sea, me cuelgas Me cuelgas el teléfono en... Tenía dudas, pero acepto, ¿no? Me cuelgas el teléfono en... La puta cara Bueno, ehm... Ahora soy yo What the fuck? What the fuck? What the fuck? ¿Qué bicho le habrá picado? Agarre mi billetera y celular Y salí de mi departamento Hasta la casa de Churche ¿Vale? Fui andando Andando En principio se supone que ya me ha salto Bueno Después de pasar cinco cuadras Toqué el timbre de su departamento Toc, toc Acercate a la cámara Que no se te ve hijo mío Madre mía Se ha acercado de golpe, loco Bueno, a ver Hola, Sergio Bueno, para que la gente que no lo sepa Yo soy... me llamo Sergio Me dijo la madre de Churches Ah, que se puso tu madre Hola, Sergio Me dijo la madre de Churches Encima, eh... Ella es muy buena onda conmigo Ven, pasa Dijo dejándome pasar Obviamente Ven, pasa Dijo bajándose las bragas Es que... No es... No es... Ningún sentido Mi hijo está en su cuarto ¿Sabes? Mi hijo me preocupa No sabe de su cuarto Estoy ahí con el diame, tío Madre mía Ni siquiera me deja pasar Uhhh Encima que soy su madre Pero igual no quiere hablar con nadie What the fuck Ese eres tú, ¿no? What the fuck No te preocupes Yo voy a hablar con él Le sonreí Y fui al cuarto Vale Ahí estoy esperándote ¿No? Sí, pero con las piernas abiertas Churches Churches, soy yo Tu amigo Nexus HD Le dije En ese momento que toqué Escuché la puerta como se abría Y un... Pasa delante de él Y eso hice, pasé Cerré la puerta Y me senté en la cama Al lado de él Tú en la cama Y yo a tu lado Ahora empieza lo bueno Te pasa algo Desde unos meses andas raro El primer día No te lo quería decir Porque pensé que tenías problemas familiar Problemas familiar Pero desde ese día Me preocupas mucho Te lo pido por favor ¿Me puedes decir Qué te está pasando? Te parece una telerovela, tío De verdad, ¿eh? ¿Sabes tú? Es que no es normal Que no la dejes a tu mamá pasar O hablar con ella Encima Que sos muy unida Pone eso Lo que quiero decir Es que soy tu amigo Y no te quiero ver mal Quiero ver a ese Churches El que se queja de las muertes Que lea con el GTA V Y otros juegos Que le troleo Puteadas que me decís Cada vez que te reviento Cada vez que te reviento Cada vez que te reviento Spoiler alert Spoiler alert Cada vez que te reviento Le dije Mirándole a los ojos Ahora tú, ahora tú Escucha Nexus Me he enamorado Ok Me dijo serio En serio Es por eso Y yo pensando algo malo Si tuviera la oportunidad De matarte Lo haría Pero como eres mi amigo No lo hago O sea ¿Qué sentido tiene esto aquí? ¿Qué sentido tiene esto aquí? Por favor Que te mato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De verdad O sea O sea O sea Ningún sentido tiene esto aquí ¿Por qué pone esto aquí? No entiendo O sea Menos mal que eres mi amigo Que si no te mato ¿no? Sí Si no fueses mi amigo Te habría matado ¿sabes? Tío soy un asesino en serie Y le grité enojado Joder Encima te lo grito enojado O sea Si tuviera la oportunidad De matarte lo haría Pero como eres mi amigo No lo hago Y mi madre escuchando Atrás de la puerta Diciendo Ay dios mío Me estaba andando acá al corazón ¿Qué se cree? ¿Solo por estar enamorado puede estar así? Es que no me lo creo Ahora tú Es que no es cualquier romance Dijo agachando la cabeza Y mirando hacia el suelo Entonces dije Haciendo señas Para que siga Es así Con el dedo así Vale C, Churches Es Es un Es un hombre ¿Espera qué? ¿A vos? ¿Te gusta un hombre? Me agarró por sorpresa Churches Sí Y no soy gay Ok Solamente me gusta Me gusta el hombre Pero no soy gay Tío Que va A ver Yo no soy muy entendido De estas cosas Yo no soy muy entendido De estas movidas Pero yo creo que si te gusta O no ves que eres gay No sé Piénsalo un poco Bueno, daigual A ver Depende de como te gustes Si te gusta para 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 meterle todo el timbral Pues sí Solo quiero un romance De novio y ya esta dios mio me estoy ahogando de verdad dijo mirandome, osea ya es una señal te imaginas que ahora no soy yo el que estoy enamorado bueno en fin y si se, si de un chasco eh 50 songas de grey al lado de este documento se queda vamos en los 7 nanitos se queda y si se puede saber quien es esa perso puto suspensivos y no me deja de terminar cuando senti sus labios con todas las mias oh por dios oh por dios oh por dios senti sus labios con todas las mias tu me seguiste el beso yo estoy ahi quieto de momento te has lanzado me has pillado muy de sopeton senti sus labios con todas las mias oh por dios sus besos no puedo en ese instante di paso a su lengua y madre mía lo hermoso esto es de puta gloria te gusto me gusto me gusto el amor espera que esto sigue se siente tan bien tan hermoso lo unico que sentia era el que ponia las manos en mi cuello y yo en su cintura juntandonos mas y el sonido de nuestros besos es agua si el sonido de los besos no tengo que hacer aqui un poquito de efectos especiales crack jajajaja jajajaja que desagradable tio y el sonido de nuestros besos pero llego un punto donde nos teniamos que separar por la falta de aire churches yo con la respiracion agitada no se que decir churches esta bien te entiendo ahora por lo que paso no vamos a hacer mas amigos me he perdido jajajaja supongo que sera no vamos a ser mas amigos te entiendo perfectamente es y no lo deje hablar ya que mi cuerpo pedia mas de el jajajaja esos malditos labios joder y lo desee y me acepto joder wow me gusto se ve que me gusto mucho escuchamos a la mamá de el mientras se escuchaban los pasos mas lejanos y luego la puerta madre mia nos hemos quedado solos churches madre mia te voy a dejar el culo como la bandera de jojo compañero jajajaja ay dios mio le escuche gemir dentro de mi boca y eso fue el colmo eso fue la ultima gota que derramo el vaso jajajaja 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 tio eso es un animal jajajajaja le dije mientras nos separabamos y lo acostaba en la cama lo siento pero la siguiente habrá lemon y de los buenos aviso no se si se llama sergio no se si esta bien pero bueno jajajaja jajajaja jajaja si ahora viene la segunda parte pero ha hecho aqui una inciso tranquilo tranquilo se llama carlos me encanta tiene fans tiene comentarios sube la segunda parte sube la siguiente parte la gente quiere mas de esto joder bueno segunda parte vale compañero segunda parte bien narra el churches para sergio que si que ya lo sabemos joder para sergio pero no me escuchaba mas bien no paraba no paraba de besarme el cuello churches hijo mio despues de esto vas a andar en silla de ruedas jajajaja eso lo pone no no? dios churches ahora mismo me gustaria hacerte mio jajajaja y hasta aquí viene ya ya viene me lo dijo el susurro en mi oreja mientras me sacaba la camiseta y mordia o jugaba con mis pezones DIOHHHHH JUGABA CON MIS PEZONES del esto de embodo que tus pezones vale de momento chuches mhh mh vale vale perfecto y te estas susurrando la orejas que quiero hacerte tuyo que quiero hacerte mio perdón Por favor sergio quiero que seas el primero jajajajajajaja jajajajajaja fluidos Quiero que seas el primero Y yo, y yo, ojo a la contestación mía Con mucho gusto, churches Con mucho gusto Ante todo, ante todo, siendo caballeroso Ante todo, eh, con mucho gusto, churches O sea, tú venías a consolarme de que estaba mal Y al final has acabado con el culo, vamos Como un peletero de patos, ¿sabes? Con mucho gusto, churches En cuanto dijo eso, me desvistió Quedando desnudo Y con mi erección, igual que él Ahora vienen los hot, ¿vale? Sí, la pelea de sables La pelea de sables Esto ha sido buena Pues data, el Nexus HD también está desnudo Gracias por la aclaración, creo que lo hemos entendido todos Sí, sí Con sus dos brazos, haga con mis piernas Y se las puso en su hombro Para tener mejor acceso ¡Aaah! Churches, tienes tus dos piernas aquí Mira, aquí, aquí tienes las dos piernas aquí Y tengo tu ojete aquí ¡Joder! ¡Pah! ¡Uy, Dios! Esto es muy gracioso Y con eso seguir leyendo, ¿eh? La verdad, tío Que lo estoy reviviendo de imágenes, tío ¿Reviviendo? ¿Cómo que lo reviviendo? Que esto nunca ha pasado, churches Esto nunca ha pasado ¿No te acuerdas, tío? Reviviendo, dices eso Con sus tres brazos, agarró mis piernas Y se las puso en su hombro Para tener mejor acceso Uy, es que con esto, tío Yo creo que me ha matado ya Y con todo el cuidado del mundo Me penetró ¿Eso soy yo narrando? Estoy penetrado, churches Estoy dentro de ti Estoy dentro de ti, churches Sí, sí, tú date la vuelta Tú date la vuelta Ten cuidado Eh, con todo el cuidado del mundo Me penetró, dices, ¿vale? ¡Ah! ¡Eso soy yo, tío! Pero Estoy dentro de ti ¡Ah! Dios, como dolía Pero aunque me duela No importa Porque ahora siento el placer ¡Dolor y locura! ¡Oh, my God, tío! Dios mío Me estoy muriendo, de verdad Os lo juro Ay, estoy llorando de risa, tío ¡Por favor, sigue! Creo que me voy a morir aquí mismo Morir ¡Joder! Y ojo con lo que diga yo Ojo con lo que diga yo A la orden Susafando en mi oreja Y provocándome una electricidad En mi espalda O sea A la orden A la orden A la orden, sí, mi capitán Aumentó el ritmo de sus movimientos Haciéndome gemir Su nombre Nexus Y a veces volviéndome loco de placer Pero luego de 20 o más minutos 20 o más minutos Reventados del culo, churche ¿20 minutos, tío? 20 minutos reventados del culo, churche Madre mía O más O más O sea Lo ha dejado en el aire No tendrías que hacer fuerza Para cagar El próximo día que fuese Pero luego De 20 o más minutos Sus movimientos fallaban Hasta que se corrió Dentro mío No Dentro Churche Vamos a ser papás Saliendo lentamente Hasta acostarse Saliendo de ti lentamente O sea Hasta acostarse Al lado mío Con la respiración agitada Eso fue increíble Con la respiración cortada Churche Lo sé Ahora Dormamos A dormir, ¿no? Increíble final Lo tapé Y nos dormimos juntos Como pareja Fin A tomar por culo A tomar por culo Ya está Es así Ahora entiendes por lo de One Shot ¿No? Ahora entiendes por qué se llama One Shot La historia Mejor final que Crepúsculo Mejor historia que Crepúsculo Dios mío No carece de nada Esta historia Tiene de todo Tienes personajes Solo tienes dos personajes Tuyo y tu madre Entonces Después de este vídeo Seguro que nos hacen otra Seguro que nos hacen otra Hombre O sea, de verdad Cuando leí esto Lo pensé Habría gente que nos gustaría Que fuésemos tú y yo pareja O sea que Yo estoy seguro Yo estoy seguro Habría gente que realmente quisiese O sea Soñase con decir algo En plan de Ya no nosotros Sino por ejemplo Yo que sé Un youtuber con otro youtuber Que sea ante el mismo sexo No sé Que haya ahí Pero primeramente Vamos a desmentirlo No somos pareja A ver Eso yo creo que Eso es obvio, ¿no? Ah, bueno, no sé No sé Si alguno Se ha desviado la historia No, no Realmente no somos pareja Bueno, chicos Esto ha sido el vídeo de hoy Ha sido totalmente diferente A lo que suelo subir normalmente Pero me ha hecho gracia subirlo Y quería compartirlo Con mi compañero Churches Porque a él También le ha gustado Tío, me he traumado Tío Tú sí, ¿no? Dios mío Bueno, en fin Amigos, aquí tenéis Abajo Mis redes sociales Instagram Twitter Facebook Y... La dirección de mi casa No, eso es broma Ahora podéis ir Como amigos ¿Qué te pasa, Nexus? Y acabáis igual Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si os haya gustado Y que tenéis más Dadle un super tag favorito Suscribiros Hasta hoy Y hasta mañana Adiós Adiós ¡Gracias!